Y así se inicia el desfile navideño de aquí de Insalco, chicos, así que ustedes lo tienen que disfrutar con todo. Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto, más este día nos encontramos en Insalco, pues déjenme contarles que va a haber un desfile navideño, ya que año con año pues es tradición aquí en Insalco, así que no se lo vayan a perder, nuestra primera vez grabando aquí, ¿verdad, Nio Luisini? Sí, el desfile navideño es la primera vez que lo grabamos aquí, así que espero que te vaya a gustar y si tanta paja adentro, video. Vamos caminando porque pues la verdad este recorrido no mucho me lo sé, ahí acabamos de ver con el niño Luisiti, pero venimos a tiempo, ya nosotros vimos, nos bajamos y dije yo, mira Luis, hay hasta un gempello, le dije yo, así que entonces dijimos, no, me vámonos para acá, le dije, entonces pues, así que espero les vaya a gustar este video, pues ya tenía un montón de noravales, como un correo, ¿verdad? Desde septiembre hasta el otro año, bicho. En enero, es verdad, vienen las de Sonzonate, así que pues ese va a ser un desfile muy colorido, pues como ya se siente la Navidad, pues me imagino que van a ver chicas disfrazadas de épocas navideñas, así que pues, primera vez que yo ando por aquí, entonces este, no sé cómo va a estar, bueno, yo digo que va a estar bonito, babo, así que aquí andamos por las calles de Izalco. Es verdad, ahí es la motorizada. Claro, están motorizadas, mira a ver, andan locos, bachán. Ah, la de la mamona, babo. Se deja caer Santa Clavito, Santa Clavito. Ay, cómo no pueden faltar también las iguanas, estaba con el cimpitillo y con los trancones, mira vos. No, que la muchacha ya se cansó, mira ya, se dobló la pata. O le agarró calambre, pita. Allá está sentada en el carro, mira. No, pero un falso movimiento en las patas, pues. ¿A dónde? Yo no sé, yo esperando verlos. Aquí están las principales calles de... Hola, las principales calles de Izalco, pues. ¿Cómo te sentís en andar aquí en las calles de Izalco, Nío Luisini? Tranquilo, al suave. Y lo bueno es que no está haciendo mucho sol, está bastante nublado, porque si no el sol nos estuviera chamuscando, babo. Lo que pasa acá en las 4 comienza. Es cierto, ya empieza más tarde, babo. Sí, ya no te he curado, me estás imponiendo a las 8. Ah, de verdad, babi. ¿A quién se le fue a sentar? No. No, hombre, una sillita se sentó. Ah, mira. Sí, estamos allando, babo. Sí, que miren cómo vienen vestidas ahora las cachipurritas. Hoy sí se siente el ambiente navideño, babo. Bien bonito, me gusta, me gusta. Y vamos caminando, ¿va Luis? Estas caminaditas sí nos caen bien, miren qué llenos están. Bueno, esta es la primer banda que nosotros hemos encontrado por el momento. Pues no sé si más atrás bien. Yo creo que sí deben de ir más banda, aparte a Nío Luisini. ¿Y más allá sí? Ajá, pero así está ahorita lo que es Ixalco. Mira Nío Luisini, hasta las niñas están participando en este desfile navideño, hasta con su corrito, el tradicional color rojo y blanco. Que rojo inspira amor, ajá, 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 pero mira qué bonita se ven las niñas. Nío Luisini fue a pedir, este, ¿cómo le decimos, po? Programa. Una programación, entonces las fiestas patronales son a la Inmaculada Concepción de María. Desde Navidad, 25. ¿Ah? Desde Navidad, 25. Sí, al 9 de diciembre. Ve, del 25. Y yo me quedé como desde Navidad, dije yo. Ah, pero no, desde el 25 fue. ¿Ya te querés adelantar vos a la fiesta, Nío Luisini? Vaya, sí está la programación. Estaba viendo que va a haber cabalgata, Nío Luisini. ¿Qué está? Sí, vamos a ver si venimos. A ver. ¿Dónde está vos? Se me perdió. Aquí está, mira. Lunes 4 y martes 5 de diciembre. Mira quiénes van a estar. Va a estar los grupos Red, mira. Grupo La Marca, Cocolito. Ve, mira quiénes van a estar. Aquí están las reinas, las que están participando. Es que nos pueden sacar. ¡Ay! Mira, guachen. Una media fogeada les estoy dando yo, porque pues chivas, mira. Y quiénes, ah, mira, Brizalco, Colina Santa Emilia, Baile de Galen, honor. Empezamos a ver. Ya le voy a botar los huevos. Ya le vamos a revolcar los huevos. Bueno, pues empezamos a ver la primera reina. Vamos a preguntarle cómo se llama, así que venganse. Hola, comentamos de qué es la reina. Soy reina saliente de la fiesta Disciplina. Más la bienvenida con la concepción de María. Ok, muchas gracias. Star Music Bank, miren chicos, ya traen la pancartita y vienen las chicas llevándolas. Y pues poco a poco pues vamos viendo qué es lo que viene en este correo de Izalco, así que déjenos unos comentarios. Bueno, Enrique, saludos con Gladys, a su tija, a su familia. Yo sé que le va a gustar este video. No, pues sí, mira, las niñas, ¿cuándo me la vas a dar? ¿A quién estuviera bailando? Mira, Luis. Como no sale. Como no quiere. Vaya, mira, así está el ambiente ahorita en Izalco. No, mira, allá al fondo de la iglesia, ¿cómo se ve, mi amor? Bien. Bien, bonito, está súper lleno. Más la bienvenida. 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 Música Que estén disfrutando y deleitándose de estas lindas cachacorras Ya que teníamos un buen rato de no ver verdad Música Vamos a ver a otra reina de la fiesta Casi nos alcanza de ver De la fiesta de Tizalco De la fiesta de Tizalco Mira que bonita No voy a decir salud o voy a tirar dulce Mira que bonita esa carroza La han decorado bien chivo Gracias Ok gracias Vaya mira me regalaron uno uno No se como ya me lo puedo enseñar Vaya miren este Ahí esta viene otra reina chicos Hasta con arbolito Que bonito Una pelota Quedo atrapada la pelota y la agarre yo Vaya miren Yo dije yo iba a quedar mi uña Uy la moto niño Ah mira Esto como se llama un llaverito Vaya que chivo Este es como una patineta Y este es como un guante Y pues así está el ambiente ahorita En Tizalco Un ambiente súper bonito Que se respira súper tranquilo Aquí todos disfrutamos De agarra recogemos dulces a Ciclanova Nos han venido dulces vos Luis Que pasado ¿Ah? ¿Ah? Ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vora! ¡Vamos! ¡Aquí te la van a tortear! ¡Ah! 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 ¡Qué chistoso! ¡Cocolito! Yo creo que sí Y el teléfono ya se tío ¡Ah! Mira a la gente como se asusta ¡Ah! ¡Ay no! ¡Qué chistoso! Ya me hicieron reír Ya me despeinaron con la queratina Tiene otro grupo de cachiporras chicos, después de esta vergüenza que nos dieron, pues disfruten este baile de cachiporras ¡Ah! 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 Sabes que nosotros andamos por estos lados bicho, pero me ha gustado ¿No? Y después vamos a venir a la cabalgata Vamos a venir a... No, allá va a haber discos mira Luis ¿Sí? ¿No te habías fijado? Va a haber discos y es que nos vamos a quedar a perrear bicho Tiene un grupo de scout, Miran y Olicini Veo a un este... de camello ¿Qué? Por lo que viene... en la carroza quiero enseñarles Scout 75 ¿Vos nunca te llamó la atención andar en eso? No, pero que comente más de algunos Sí, más de algunos de los que nos ven Sí, más de algunos anduvo en esas hondas No tenga una hija o hijos Que puede voy scout, ¿verdad? Sí Voy scout y va No sé si te enseñarán métodos de supervivencia No sé Es una isla abandonada Ah, huevo va Cómo hacer nudos Cómo prender fuego Ajá Cómo agarrar agua... el agua salada para hacerla dulce No es tan fácil No es fácil Tiene otra carroza, chicos que también la han adornado bien navideño bien bonito hasta los manteles que le pones a la mesa le han puesto a la orilla Mira Ah, huevo ¿No es cierto? Sí Te ponen a la mesa que los foquitos Yo de lejos los vi como que eran camellos pero no, son venaditos Ajá yo dije un camello que raro dije yo en esta época navideña por aquí así así que en estos momentos les vamos a enseñar bien lo que es la carroza el ambiente está súper bonito aquí en Izalcovich disfrutando y lo bueno de que está fresco no está haciendo tanto calor está rico pero la caminada que hemos pegado pues obviamente pues uno sudaba bien dijo Luis que iba a pasar mira sí yo creí que creí que iba a pasar a Pachada yo ahí que iba a quedar pues vaya miren ahí vienen los venaditos vienen más reinas venaditos ay qué bonito ahí van a cuatro reinas mira a ver mira a ver donde va Santa regalando los dulces mira a ver ah no los regaló un plineo una forma más disfrazante Santa es cierto no me había fijado bien ay mira qué bonito el trencito ahí la tierra sí mira qué chivo aquí está Agostina vieron chicas de San Salvador se lo trajeron 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 tienen no sé de qué están disfrazadas esta gente pero como que fueron taxistas pero como que fueron taxistas qué bonitos sí como de dulce mira amor bien bonito una foto sí tiene una banda pues ya que ustedes las conocen un montón viene lo que es la música iba a decir la banda de estos tiburones music band chicos yo sé que habían bastantes hey anda grabarlas anda grabarlas pero no las había podido grabar ya que ahorita se nos da la oportunidad de venirlos a grabar porque no verdad NIO LUISINI a ver si no se nos complica grabar y y y y o sea que es al revés los tiburones no te siguen ellos siguen ajá uno sigue a los tiburones se dejaron caer ya ni a Stephanie se dejaron caer yo pensé que iban a venir con el pantaloncito rojo ajá bien bonito el pantaloncito rojo que traje pero mira el olisín bonita ya que ustedes me lo tiraron es mi mierda ahí está justo con plácidos no quedó mal ahí con ustedes no la ves o estamos chocos estoy chocos no la ves en los lentes oscuros te empañaron las pupilas no no pensé que hay varias nuevas si no es deficiente tienen bastantes nuevas así que ustedes disfruten todavía seguimos por aquí disfrutando de ese desfile navideño con todos los poderes dilatándole las pupilas a todos ustedes gracias 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 ya empezó a oscurecer y eso que temprano está oscureciendo mira que horas 5.42 y ya empezó a oscurecer chicos pues así sigue el ambiente ahorita pues entre más noche más fresco va o si o no así que pues seguimos aquí grabándoles para ustedes está súper bonito la banda todo lo que hemos visto si no me equivoco todavía sigue más no sé si habrán más bandas no lo sé chicos así que ustedes disfruten de este video pues ya Nio Luisito sacó la halógena jajaja y el ladrillo jajajaja el dúo el dúo dinámico bobo no pero está bien súper bien y Nio Luisito como le ha pasado a usted? bien está chivo está chivo es nuestra primera vez está bien verdad amor el año pasado ni me acuerdo porque no venimos no es que ha habido varios eventos que no hemos ido no hemos podido ir pero ni modo lo que podemos pues grabarle pues lo hacemos para ustedes que lo disfruten súper chivo y fue la presentación de los titulones music band espero pues les haya gustado bastante y poder disfrutar de esas bellas cachimborristas y pues también nos dejemos atrás a su grupo de bandas que tocan súper súper bonito aquí viene otro grupo de estufo ahi con disfraces súper súper bonito chicos atrás también vienen tres en tres mira ya viste jajaja bien chistoso como bailan, me gusta esas cositas como les dan vueltas mira Luisito, bien bonito Luisini mira miren vienen mas disfrazados de época de navidad, mas disfraces, mas baile, mira los aquellos los han perdido los compadres ahorita, miren asi se disfruta en Itaco, mira asi quiero que me levantes gracias, gracias miren, miren adios ahi viene, bolita de nieve bolita de nieve como es el muñeco de nieve esta reina como viene en el caballo mira miren eso salud despues hija no, pero no estoy matando a Cucas, me imagino que asi se baila la música esta en la noche chicos, asi esta el ambiente ahorita aqui en Izalco muy bonito, la verdad me gusto el correo, muy variado, muy bonito que te parecio? chivo, porque algo curioso aqui ya lo vamos a explicar que hay dos fiestas y dos correos ajá, es cierto, es verdad mira ve aqui ve carnita asada, mira niño Luisito hasta musicón ahi, mira a ver Luis es que es chuparillo este es otro, también comida mexicana mira, contra taqueria de este lado, mira Luisini ay que rico ay ya senti las tortillas con taco Luis con taco, las tortillas con taco siento que esta pringando Nio Luisini mira ya me cae una gota en el dedo vaya como no puede faltar en todas fiestas bichos patronales no pueden faltar lo que es la carne asada pollo asado las beers esta pringando Nio Luisini vaya mira aqui tenemos lo que por ese sentido la carnita asada mira Nio Luisini ay estas panes con pollo te venden que rico mira a ver aqui esta Nache ay que rico como que fuera costilla veba Luis no eso se ve super super rico como les digo verdad no puede faltar toda esa comida bien tradicional en las fiestas y pues a disfrutar allá tenían a 1.25 el plato de papa elote loco enrollado de yuca en fin platanitos todos los tenían a 1.25 ya estamos aqui en el parque allá tenemos una placita gastronómica pues de que abajo venden pupusas arriba venden bueno apenas logro ver por las luces pero en fin venden un montón de comida y les quiero comentar que algo bonito de Izalco es de que aqui se celebran dos fiestas patronales chicos asi que esta ya es la segunda asi que pues lo bonito de poder disfrutar aqui en Izalco pues que hay dos fiestas cosa que El Salvador siempre siempre pasa en fiestado va amor y tiene dos parques tiene como tres iglesias tres porque una a la entrada esta una dos esta tres son bien principales aqui chicos asi que como ustedes pueden ver nuestro alrededor esta bastante lleno pues ya la gente pues viene a disfrutar ya sea de pupusas o venirse a sentar a traer a los niños a jugar que te parece Luis que hay dos fiestas aqui porque en un lugar creo que no se tal vez ustedes dejenme en los comentarios y me dicen no hombre en tal lado se celebran dos fiestas solo que en diferentes fechas no son como que tan seguidas si no me equivoco son como por ahi de agosto verdad amor y agosto y diciembre asi que en diciembre se va a estar poniendo super bueno tambien vienen unos tronos verdad amor si no me recuerdo muy bien pero ya vamos a averiguar bien para que ustedes pues si ustedes les gusta que nosotros vengamos a grabar aqui pues dejenos comentarios y nos dicen que vayamos tambien dejenos en los comentarios si ustedes son de Izalco que tal les parecio el correo de aqui bueno mas que todo como ya viene como navidad lo hacen asi bien navideño verdad amor entonces esta super super bonito ay mira ay yo crei que era un nacimiento pero no era volada de la leche salud ay es que por aqui va a salir verdad amor el correo va es que aqui va a terminar va a dar como la vuelta por atras y va a terminar por aqui asi que por eso es que se escuchaban cuetes por alla al fondo chicos asi que creo que ahorita nos vamos a echar un ponche brujo verdad niño Luisito ya si ustedes en Izalco tienen que venir a probar ponche ya que es muy tradicional es leche con piquete bueno llego la hora chicos nos vamos a echar un ponchecito super super rico que la verdad a mi me gusta bastante a niño Luisito le gusta tambien veo que hay una variedad ahora como en frappe mejor porque si no te gusta lo caliente pues te lo puedes disfrutar helado va entonces me parece super bien asi que demole el precio que ella mantiene aqui por 11 me imagino va el precio 35 35 si si el vaso pequeño vaso grande aqui va abajo agua de pezón el calero la cuyancua sin ponche si hay ese sin ponche la vamos a preguntar cual es porque vale 6 y 7 mira ya viene ya el correo mira que rapido hola que tal bien bien mire por aqui venimos con nuestro ponche jajajaja mire veo yo que dice ese es el sin ponche de que es usted como viene es solo licor practicamente 3 tonzas de ponche solo el bombazo es solo el talegazo de cualquiera de estas de cualquiera se puede ah va mire ven a donde sea ven a donde hay ese lo hicimos porque digamos cuando viene la gente los clientes dicen con licor o sin licor ajajajaja entonces el dicho es de que sin ponche ajajajaja osea que quiere mas licor ajajajaja ajajajaja sentir mas el bombazo o algo ajajajaja no es que si lo que le veo ahora es que hoy tienen frappeo a usted si ya lo teniamos la vez pasada pero no yo no habia venido a usted ajajajaja si no habia venido cuando yo vine aqui a grabarle bueno aqui en el puesto aqui es primera vez en el puesto de porque ahora pues en el puesto de porque ahora pues yo lo grabé ahi en sunsunate y me parece que aqui tambien pero donde es que estaban antes en el estado norte en la iglesia allá por la iglesia a la vuelta va en el helado si a la vuelta mira me va a dar la prueba mira ajajajaja ese frappe cuanto es? aca es de 2.75 de 14 onzas 3.50 y 4.50 ahi estan los tamaños ahi esta para los gustos para el cliente y ese frappe de la barbie? bueno con toda la temporada de barbie que se viene este año sacamos el frappe de chicle con el color alusivo a la barbie el rosado ajajajaja igual siempre lleva piquete ya no siempre dame un tonel tamarindo chocolate fresa asi natural nada yo tambien quiero uno asi natural niña estefanito que rico esta ahi ni te de a probar ahorita la masproba de niña estefanito si solo con piquete este trenzudo de tambarines esta saliendo super bueno esta super bueno igual que este pero para que le de un toquecito ahi de tambarines y el famoso inaudable Tres Puentes este no puede faltar? no, no le puede faltar aqui en Izalco es bastante icónico el Tres Puentes porque asi se ha acostumbrado siempre si es cierto el tradicional hola si vendemos de 2 dolares probamos miren lo mismo que el tequilero y eso cuantos han hecho? 2 dolares de cualquiera, miren lo mismo que el tequilero lo damos aca porque es mas practico y mas higienico tambien y asi no esta lavando es cierto y el mate todo ensalivado el del tequilero hey que rico de verdad que me dijo que queda bueno nosotros como Ponche Brujo estamos ubicados en la plaza gastronomica y busodromo izalqueño y nos pueden encontrar de martes a domingo en un horario de 3.30 a 10 de la noche estamos atendiendo tambien eventos sociales bodas, cumpleaños y nos pueden seguir en nuestras redes sociales ahi aparecemos como Ponche Brujo si quieren venir para disfrutar de este Ponche y ponerse agro monkey bueno hoy que viene toda la temporada de diciembre tambien mencionarles que estamos abiertos 24 y 31 de diciembre hasta que hora? desde a 4 de la tarde hasta las 12 de la noche porque si todos los que ya son bien clientes saben que despues de la cena se vienen a tomar su Ponche helado caliente pero si atendemos 24 y 31 abierto ahi esta la invitacion para que ustedes puedan venir la verdad? yo les recomiendo este y que si hay personas que les gusta lo helado y hay personas que les gusta lo caliente el ya me habia comentado parece cuando yo le vine una vez tenia paletas si de acuerdo? todavia estan a paletas? y la charamuca y la charamuca ah vaya nombre solo que eso hoy en dia las estamos haciendo por encargos ah solo por encargos? por encargos pero esta la variedad disponible ajá y de ahi digamos que lo que mas comercializamos Ponche caliente y el helado no puede estar ya que nos encontramos en una zona bastante calida ajá y hoy toda la ola de calor de este año es verdad es una buena alternativa yo la verdad a mi pues es hoy pues me gusta lo caliente pero me gusta mas como ya mas el helado no hombre con esto con esto no forme abajo el calor que traía y mire lo que me regaló él los había mandado hacer para el tiempo de halloween me comentaste así que le había quedado uno como yo sabía que iba a venir me dijo pero ahí está así que la recomendación para que ustedes puedan probar estos ponche brujo yo cuando vengo ahí salgo pues cuando yo vengo pues lo busca él o está allá por la fiesta o cosas así pues me gusta porque pues se le siente como bastante la leche como la canela y el toque que es pues la variedad de guaro que usted le pueda poner y con este de tamarindo de la trenzuda está súper rico quedó bien rico nosotros seguimos disfrutando nuestro conche la verdad la verdad se lo digo está súper súper rica vamos a ir a lavar a las chichurritas y ¡Gracias! 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 Sí, Santa Claus se va a deshidratar aquí. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con una de las cachisporristas. Desde que estén ustedes? All the Stars Music panel. y que tal? ¿Cómo se trollen el lines de cachiskporristas? Un her củentero. ¿Bien de 번 derias hoy a quién va a andar a vivir? Me parece una vez que venimos a tiverias la fiesta del Insati. District michael ¿Y como se llaman? ¡Gracias! ¡EM Garage! ¡Gracia! ¿ picanteatedas. ¿Algunas ra�나� aplicaciones, por si las quiere pedir. como ustedes saben que después de una trabajación dura una caminada dura una suave super super dura nos vamos a deleitar de estas ricas pedimos revueltas con queso y de queso estas son cabal hechas en un comalito que solo en Izalco ustedes la pueden encontrar pues estamos atrás de una iglesia de Asunción parece que se llama es la primera iglesia a mano derecha cuando usted viene como que de Asuncionate para arriba así que créanme que son super super estas pupusas super ricas super super las pupusas ricas así que yo sé que a alguien se le van a hacer agua la boca no diré nada pero habrán señales así que para disfrutar de estas pupusas así terminamos el vídeo de ahora ya llevamos mamás pupas para la casa así que ya llevamos nuestras pupusas la verdad que son super super ricas las de guirizalco así que nos vemos de un próximo vídeo si les gusta deje un comentario de que podemos regresar para el cabalgata de verdad amor si comenten si quieren que vengamos que comenten ellos que te vayas a grabar las cabalgatas y vamos a tomar y dejen su live y si veo apoyo comentario y todo pues nos venimos a a una cabalgata porque aquí en Izalco no me he venido si yo hago una cabalgata de aquí en Izalco no he venido así que pues si dejan comentarios y apoyo dejando su like pues vamos a venir vamos a tener vídeo de cabalgata de aquí en Izalco nos vemos en un próximo vídeo pupusero adiós y